Nuestros hoteles, esos lugares que hospedan vida, en sus piscinas, en sus jardines, en sus rincones, en sus gentes. Alojamientos construidos para recibir al mundo y dar sentido a nuestras islas. Las dos, tres, cuatro o cinco estrellas pronto volverán a brillar y nosotros seguiremos a su lado para que la vida vuelva a cobrar vida. Canaragua. Nuestra agua, nuestros hoteles, nuestras islas, nuestra vida.